¡Suscríbete al canal! Me olvidé de todo menos de las ganas de darte un beso. Ay, ojalá el tiempo se detuviera en tu sonrisa. Mía, mía, creo que... Eso fue increíble y parece que nadie se dio cuenta. Tengo que volver a hacerlo. No me muevo de acá hasta lograrlo. Bueno, voy a tomar el bus. ¿Venís? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tus ojos me estrelló? ¿Por qué tus manos, tu pelo, tu boca me dejan sin gozo y no puedo siquiera pensar? ¡Súper, súper, 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 súper. Mi mamá siempre dice que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Pero yo digo, el problema es que esas consecuencias no son siempre lo que uno espera. Si tenés súper poderes, son súper consecuencias. Ay, que madrugas. Ay, que madrugas. Me da sueño. Pero bueno, no puedo perder el tiempo si quiero conquistar a Gloria Truffa. Uy, ¿el bulldog? Ay. Yo les juro que no fui. Es más, todavía no fui al colegio. Usted no me puede retar por algo que todavía no hice, ¿eh? ¿Estás su mamá? No, no. Sí. Sí que estoy. Bueno, yo te juro que no hice nada. Es más, hice algo, fue sin querer. ¿Usted se olvidó el bolso ayer en el colegio? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Se lo traje por si lo necesitaba para hoy. Y además, quería aprovechar para hablar unos minutos con usted. Con el vecino también. No, no. Quería hablar con usted urgente de uno de sus hijos. Muy bien, cómo no, cómo no. Poli, anda para adentro y portate bien. Sí, sí, me porté bien, me porté bien. ¡Ya lo limpio! ¿Qué hace mi espinaca? No, yo no hice nada, no, no hice nada. Va, por lo menos que me acuerde. Rompiste el espejo del baño. No te quiero escuchar. No te quiero escuchar, no me hace bien. Arrancaste los lockers. No, necesito una solución. ¿Sabés cuál es la solución? Dejar de hacerlo como si tuvieras tres años y escucharme. No, tengo que volver a detener el tiempo. Pero eso no te cubre. Tenés razón. Claro que la tengo. Y si no fuera por mí, estarías en graves problemas, Poli. ¿Vilos tan problemas? Sí, su hija se distrae fácilmente, pero las consecuencias son típicas. En cambio, los destrozos de los experimentos de su hijo le cuestan al colegio el 50% del presupuesto anual. Sos patética, Poli. Me sigo moviendo. Funcionó. Debe de ser de defecto retardado. Mami, ¿me escuchás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué quería mis espina? ¿Qué dices? ¿Me puedo quedar a dormir a lo de mía? Tengo que hablar muy seriamente con los dos. Mamá, no seas tan dura con Poli. Sabemos que ellas son... ¿Con los dos? Y voy a empezar con vos, Poli. ¿Vamos? ¡Vamos, Poli! ¡Vamos! ¿Y yo qué hice ahora? ¿Habrá descubierto mis notas sobre el proyecto de seducción de mía por hipnosis? Hija, yo sé que a tu edad es difícil concentrarse y enfocarse en lo que realmente es importante, pero también sé que vos tenés el poder para hacerlo. ¿Vos sabés que yo tengo poderes? Por supuesto, mi amor, claro. Ay, mami. Ay, mami, te quiero. Hace un montón que yo te lo quería decir, pero Filo no me dejaba y papá tampoco, pero yo tenía razón. Ay, hijita, me estoy ahogando. Ay, perdón, perdón, perdón. Veo que el cereal fortificado te está haciendo muy bien. Pero bueno, volvamos a lo que te decía. Poli, vos tenés responsabilidades. Sí, se salvarán mundos. Ay, qué linda. Yo todavía también pensaba lo mismo, pero el colegio tiene que estar primero, siempre, siempre, ¿sí? ¿Antes que el mundo? A ver, vos concéntrate en mejorar y el mundo va a mejorar con vos. Bárbara. Bárbara, si vos lo decís. Claro, vos tenés que cumplir con tus deberes y con tus responsabilidades y después vas a hacer lo que quieras con tu tiempo libre. Es así. ¿Puedo detener el tiempo si quiero? Ay, claro. Mira, en estos tiempos modernos en que vivimos una vida tan agitada, es importante parar un poco, ¿sabés? Bueno, para pensar, para actuar a conciencia. Para besar al chico que te gusta. Ay, gracias, mami. Ahora tengo mucho más en claro lo que tengo que hacer. Ay, mi amor, no sabés cuánto me alegra que nos entendamos tan bien. Si ese bulldog me ve, no me deja tranquilo. Y si no me deja tranquilo, no puedo ver a Gloria. Te hablo de la organización. Recibimos las fotos que sacaste con tu teléfono. ¿Qué fotos? Nadie te avisó que te intervinieron en el teléfono. Todas las imágenes que capturabas van directo a ser analizadas. ¿Analizadas? Sí, para estudiar la gestualidad de Gloria Trooper. Y la tuya para ver si todavía estás en forma para conquistarla. Yo puedo conquistar a quien quiera. Y por supuesto que estoy informe. Y no necesito de ninguna foto para que me lo digan. Ninguna. Por supuesto que no. Puedo decírselo yo si me pregunta, señor Tardner. Está todo bien. No se me va a dar un beso, Félix va a detener el tiempo y yo sé de mis poderes. Suerte. Hijo, ponete cómodo. Te espero en el patio en diez minutos. ¿Y el bus para la escuela? Es que hoy no vas a ir a la escuela. ¿Qué? No, no, no. Por favor, mamá. Te pido, castígame con cualquier cosa. Con lo que sea. ¿Vos sabés? Pero déjame ir al colegio. Por favor, te lo pido. Este es solo tu primer castigo. Y los demás dependerán de cómo te comportes el resto del día. Pero, pero, si yo no hice nada, ¿por qué me castigás? Porque parece que tenés un futuro brillante en la industria de la demolición. Señor Tardner, por favor, quédese tranquilo, pero... Gloria, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta. ¿Vos en los hombres buscas madurez, experiencia? ¿O sos una persona normal y preferís a alguien joven y atlético? ¿Félix? Perdón. A sufrir conmigo, ¿eh? Véjame. ¡Ay, estoy tan nerviosa! Quisiera detener el tiempo y animarme a darle un beso, mi Feliz. No, voy a salir, porque yo también soy un beso. ¿Quién? O vos aprendes a hablar en español, o las dos aprendemos a hablar el lenguaje de señas. Me voy a la escuela. ¡Mi Feliz! ¡Allá voy! ¡Cien! ¡Tengo un bonetraje! No duden en pedirme. No hay caso. Está aburrido, es divino. ¿Qué necesitan? Es el momento. Poli detenedora profesional del tiempo. Ahora. Ahí voy. Mi primer beso. Es un momento mágico. Lo único. Cúchate acá, Poli. ¡Sigo el bus! Poli, ya está aburrido. ¡Sigo el bus! Traje, 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 traje. ¡Sigo el bus! Y si con gero el tiempo puedo acercarme a mi Feliz y darle un beso. ¿No es genial? Sí, genial. Él ni se va a dar cuenta. ¿Y si algo sale mal? Ay, ¿qué puede salir mal? Mía, nadie puede. Para empezar, te estabas por comer una lentejuela. No me saqués las cosas de la mano y pensarte. Pero no te quiero escuchar me arruinás el día. Quiero besar a mi Feliz. ¿No sentiste algo raro hace un rato? Sí, decepción. ¿Por qué no aprendes de tu hermana, que es tan responsable? Mami, vos me conoces bien. Y sabes que todo lo que hice fue estrictamente necesario. Ah, claro. Así que fue estrictamente necesario romper el bebedero del colegio. Aujerar la pared y taparla con el pizarrón. Encerrar a la directora del colegio en el baño durante 40 minutos también. Fue estrictamente necesario. ¿Estrictamente necesario para qué, hijo? Para experimentar otras formas de conducta. Vos viste cómo somos los adolescentes, que buscamos nuestra identidad. Y bueno, hay que probar y... Ah, y vos quisiste probar la identidad de una topadora. Me salió. Me salió. Ahora tengo que encontrar a mi Feliz. Ay. Ay. Tienen suerte de que yo sea yo. Porque si no fuera yo, mi otra yo, aprovecharía y la disfrazaría. Pero yo soy poli y uso mis poderes para el bien. ¿Por qué? Si ya no fuese yo, no podría levantarla. Queda perfecta. No se va a dar cuenta. ¿Dónde está mi Feliz? Hasta de espaldas, es divino. Qué mala suerte tengo siempre que agarro con la boca abierta. Así no te puedo dar un beso. Uy. Tengo que adelantar el tiempo un poquitito más. ¡Ay, no! Así no. ¿Cómo hacía para volver el tiempo a la normalidad? Seguro que Filo me puede ayudar. ¿Dónde está Filo? Filo me va a matar a Poli. ¿Qué dijiste? Esto no es el normal. Nada normal. Me estoy moviendo en cámara lenta. Siempre quise que me vieron así. Como una porciera de shampoo. Poli. Poli. ¿Sí? ¿Por qué lo estás caminando como una tortuga? ¿Y qué haces acá? Ay, ya sé. Debes estar enojada por el temita del tiempo. ¿Por qué estás vestida como una bailarina? ¿Eh? ¿De dónde sacaste ese traje? Felia americana. Traje antitiempo parado. Ah, se entendió. Bueno, en realidad como entender, entender, no entiendo nada. Pero yo solamente quería... Bueno, no importa lo que quería porque yo solamente quiero que ahora todo vuelva a la normalidad, ¿entendés? Y no puedo soportar que todos estén caminando como bobos y no encuentro a Filo y no sé cómo hacer nada. ¡Lecordal! ¿Qué es un remedio eso? Le acordé a la acción, manejá el tiempo. Concentración es al fundamental. Bien. A ver, sí. Concentración. ¡Oh, mío! La clave es que va a conquistar a Gloria. Juventud, juventus, tintura de pelo, teñir canas, entrenamiento, tonificar músculos, shim... ¡Para el tiempo otra vez! Pues yo quiero, pero no puedo. Mirá si trato de besar a Félix y tal vez lo hacía. Me va a morder la nariz. Además son orejitas en los poderes. Los poderes me eligieron a mí. ¡Poli! ¡No rápido! Tenés razón. Me estoy contagiando. ¡Para el tiempo ya! ¡Puede ser peligroso! ¡Ay, para tanto! ¿Qué puede pasar? ¡Se va a atragantar! Ya sabes, algo súper divertido está por empezar. No te muevas que eso se viene. ¿Y si comes siempre así? Sería como yo, ¿no? Ok, ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡I de casa me lo pasaba yo! ¿Pero puedo llevar? ¿Verdad? 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 ¿Por qué están cansadas, Chino? El colegio no es tan lejos. Ok. Sí, es tan lejos. Y yo quise venir corriendo porque me aburre caminar. ¡Si te apetej te Libro, entrenamiento, super, héroes. Ah, pero yo no sé hablar chino, chino, y tampoco sé leer. ¿Dibujitos? Ah, sí, son muy lindos, sí, pero me gustan más los niños que tienen fila. No sé si algún día los viste, ¿no? ¡Lepetí posiciones! Ah, a ver, voy. No, Juan, no me sale, chino. Me gustaría saber dónde está fila para que me ayude. ¿Qué le pasó? Parece que se metió en una licuadora. Ni se te ocurra congelar el tiempo, ¿eh? ¿Quién no tiene un amigo imaginario, no? Nota marginal, tiempo por ver normal, cuando Poli leí mucho. ¿Con mi risa? ¿Alguien tiene una bolsa, coñero? Por favor. Ay, el vecino me preguntó qué opino de los hombres maduros. Ay, como si yo fuera una nena. Ay, ¿qué haces así vestida? Ah, muy bien. Estás entrenando. Ay, yo también, debería, para estar un poco en forma, ¿no? ¿Y vos qué le pasa? ¿Vos te escapaste del colegio? No, mami, hice lo que me dijiste, pero no resultó. ¿Lo que te dije de qué? ¿Cómo de qué? ¿Te acordás lo que me dijiste? Que yo podía detener el tiempo. Que no estaba mal si yo quería darle un beso al chico que me gusta. Por eso de las pausas y todo eso. Bueno, lo detuve, pero justo tenía un sándwich en la boca. Ay, pero hija, pensé que habías entendido. Lo de parar el tiempo era una forma de decir. ¿Cómo es eso de escaparte del colegio para ir a darle un beso a un chico? Ah, boah. No sé que no. Que no, no. No entendiste eso de que yo. ¿Qué es lo que no entendí? A ver, ¿qué? Eh, yo entiendo, ¿eh? ¿Eh? Hola. Mi, si te ocurra congelar el tiempo, ¿eh? Ok, lo voy a tener en cuenta. Esperá, ¿qué haces en tu casa? Te retéaste y no me avisaste. No, pero, ¿cuándo? No, no, lo hiciste. Y las súper consecuencias dan súper hambre y súper vergüenza. Por ejemplo, las mamás nos castigan dos semanas sin postre. Y las mejores amigas nos obligan a fingir que también tenemos un amigo invisible para no ser las únicas que hablan solas. Nota marginal, no dejar que la confusión de mamá me contagie. Los superpoderes los tiene Poli. No debo golpear objetos duros. Ni blandos que tengan relieve. Ok, no debo golpear objetos ni dejar que Poli escuche mis notas marginales. Que tal vez existente. ¡Pavoz! Vamos, tengo alas que me levantan, vamos, en el aire mil castillos, con el corazón abierto, te diré todo lo que siento. Te diré todo lo que siento, te diré todo lo que siento, sos el ángel de mi vida, fuiste hecho a mi medida, sos el héroe de mis cuentos, dueño de mis sueños, que hacen crecer este amor, vamos. Gracias por ver el video.